Y los vecinos de la avenida Buenos Aires y Mercado Hinojosa demandan mayor seguridad. Denuncian presencia de brevedores consuetudinarios durante todo el día. Esto sucede en la calle Buenos Aires, esquina vanguardia, a una cuadra del control policial. Vecinos del Mercado Hinojosa se quejan de la falta de seguridad en el barrio. Indican poca presencia policial en el día. Lamentablemente la zona, lo han denominado la zona roja. De un tiempo este se ha puesto muy peligrosa. Por la noche, muchos deciden no salir por miedo a tracos o a los acosos de los bebedores consuetudinarios que deambulan por la zona. Es peligroso, la verdad es que ya no hay manera de transitar por la avenida, al menos la de Buenos Aires, es muy peligroso. Durante el día incluso hay robos, se ve a personas de celulares muchas veces. Muchos grupos que caminan los borracheros y no hay mucho control. No hay quien, que a una cuadra de la policía, pero la policía viene un ratito a rondar y la misma viene, y vienen los crompitos. Efectivos policiales de la zona indican falta de personal y que la misma población en estos casos no llama para denunciar. Recuerde, si ve algún caso de inseguridad, llame al 110.